Vamos a recibir en este momento a nuestra querida psicóloga, la doctora Andrea Manjarrés. Ella está conectada a través de la magia del internet. Buenos días, doctora, desde Colombia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta. Como siempre, estar aquí conectada con mi bella República Dominicana, la familia Telenor. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que está sonando bastante, no sé si ustedes vieron, pero en esos días un video en redes sociales que se hizo viral de una mujer que estaba llorando porque no quería quedarse solterona, porque no quería tener gatos, una casa llena de gatos. Y esto coincide incluso con otros temas de unas críticas que también se han hecho a través de redes sociales de algunos famosos y artistas. Entonces, vamos a hablar hoy del tema de cómo manejar esas presiones sociales. Sí, qué presiones hay, serlas conscientes y cómo manejarlas. Uno de los aspectos que se los confieso a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué a República Dominicana hace 13 años. Fue esa presión que yo veía sobre las mujeres con relación a tener pareja, familia, tener hijos, ¿no? Una presión fuerte. A los caballeros se les preguntaba, se les pregunta, pero si tienen cierta edad y no se han casado y hay una estabilidad laboral, algo de dinero, piensa, bueno, usted se está cotizando, todavía está ahí en la calle disfrutando un poco. Pero sobre la mujer, independientemente de su situación económica y profesional, siempre una presión, siempre hay un comentario, ¿no? De, ¿y qué pasó? Que no tienes novio, todo el mundo a buscarle novio, todo el mundo a presentarle a alguien, cuándo te vas a casar, se casa cuándo es el hijo. Una presión bastante fuerte que incluso genera situaciones de malestar en aquellas personas que de pronto no se han casado, incluso antes de los 25 años. Que es un país en el cual se espera muy temprana edad la conformación de familia, hijos y demás. Esta presión social es bastante fuerte y hace muchísimo daño. Curioso, que ni siquiera ha cedido, pese a que hay una tendencia mundial, podríamos decir, de que cada vez más se retrase un poco la edad de conformación de pareja, de familia, de casarse, ¿cierto? Incluso nos estamos acercando a los 30 como edad promedio normal para tener familia e hijos, pero República Dominicana sigue habiendo una fuerte presión social. Igual que todo lo que tiene que ver con la apariencia física, ¿no? Con relación al peso, con relación a apariencia, ni hablemos de todo esto que está pasando con los filtros y demás, que por cierto, vamos a centrarnos en otro programa también en esto. Entonces, la presión social de ser bonito, ser joven, ser exitoso, viajar, tener esta sociedad de consumo, tener una pareja, tener los hijos perfectos, vernos todos lindos. Esta es la presión social a que todos estamos sometidos, solamente a que se siente mucho más fuerte para aquellos que creen que no están dentro de estos parámetros sociales. Entonces, lo primero que tenemos que entender y cuestionar son estos parámetros. O sea, ¿por qué la sociedad tiene que decirme a qué edad tengo yo que casarme o si tengo que casarme o no casarme? Si tengo que tener hijos o no, porque es una opción también. No quiere decir que porque alguien esté casado o que porque alguien tenga hijos sea feliz, sea atletoso. Eso no necesariamente es así. La mujer puede realizarse, puede ser feliz, casada o soltera, con hijos o sin hijos. Es una elección de vida. Además de eso, a la edad que lo desee. Y esto es importante que lo tengamos claro. Ya después de los 35 años sabemos que sí empiezan a aparecer algunos factores de riesgo con relación a la evolución del embarazo, de la salud del bebé. Que pues esto es algo diferente, ¿no? Esto ya estamos hablando de cuestiones de salud. Pero antes de eso, ¿cuál es la prisión? Entonces, primero es cuestionarnos quién es el otro para presionarme, para decir qué hacer con mi vida. Seguramente esa otra persona no lo está haciendo con mala intención. Los mismos padres, tíos, primos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, no lo hace con mala intención. Desde luego quieren verte feliz, quieren verte bien, pero no son nadie para opinar en tu vida. Si tú quieres tener hijos, maravilloso. Si no, pues no. Si quieres tenerles ahora chévere, si no, esperar más adelante. Porque además, por ejemplo, el tener una decisión de tener hijos, no solamente me embaracé y ya sabemos que desde que asumimos el compromiso de ser padres, de ser madres, hay toda una transformación de nuestras vidas. Hay un reenfoque de todo tipo de recursos emocionales, recursos de tiempo, recursos económicos sobre ese ser humano que yo tengo el compromiso de formar, de educar, de sacar adelante, de garantizar un desarrollo sano y feliz. De ese niño, de esa niña que traje al mundo. Así que dado que esto implica un gran compromiso y que serías tú la que lo asumiría, pues, junto con el padre, ¿verdad? Del bebé o la bebé. Pues tú eres tú, tú, la que tiene que tomar la decisión de si deseas esto y en qué momento lo deseas. Entonces, porque ese tío, esa tía, esa vecina, esa prima, no va a ser la que va a tener ese muchacho, ni que lo va a criar, ni que va a asumir los gastos económicos, ni todo lo que implica emocionalmente el tener un hijo, el criar un hijo. Entonces, es importante aprender a trazar límites con el otro. ¿Sí? Si alguien llega, mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué tú no tienes novio? Decirle, mira, tía, yo te agradezco tu preocupación, yo sé que lo haces con mucho cariño, pero no te preocupes, yo me ocupo de mi vida sentimental. Hay que ponerlo. Aunque las personas, de pronto, perciben en un momento, esta muchacha esté grosera, ya no se le puede decir nada. No, pero hay que trazar límites. Si no los trazas, van a estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Ya trajiste el marido? ¿Y el niño para cuándo? ¿Te vas a quedar solterona? ¿Sí? Entonces, hay que poner límites. Y lo otro es una invitación a cada uno de nosotros. Yo creo que la vida es lo suficientemente compleja. Cada uno de nosotros tiene desafíos, desafíos fuertes en nuestras vidas, metas que queremos lograr, problemitas que tenemos, ese deseo de superación personal. Entonces, es suficiente lo que usted ya tiene en su vida como para que a toda hora se ande involucrando, opinando y metiendo sus narices en la vida del otro. Ahora, si la otra persona no nos ha preguntado, no se meta. Así de sencillo, no se meta. Ocúpese usted de su vida, de su situación. Ahora, ese amigo, ese familiar pregunta, ¿qué opina? ¿Será que es un problema? ¿Que yo no tengo pareja? ¿Que yo no me haya casado? ¿Que esté casada y no tenga hijos? Bueno, dale tu opinión personal en ese momento. Pero de resto, no te metas. ¿Sí? Yo sé que es algo un poco difícil para el marco cultural que tenemos. Pero es un ejercicio de respeto al otro que tenemos que hacer. Un ejercicio de darnos cuenta que hay diferentes maneras de ser felices y de vivir la vida. Que no todos tenemos que estar guiados por los mismos prototipos sociales y que esos prototipos sociales no quiere decir necesariamente felicidad. Cuánta gente se casó joven, tuvo hijos jóvenes y hoy en este momento son infelices y no son exitosos. Eso no tiene que ver con la felicidad, no tiene que ver. Depende de muchas cosas, muchas características. Esto no garantiza la felicidad, no garantiza tu paz, no garantiza la realización personal. Incluso muchas personas se equivocan en la elección de pareja porque hay una presión y terminan cogiendo lo primero que apareció. Terminan conformando familias rápidamente con alguien porque esa persona le dijo, yo quiero tener hijos contigo, yo me quiero casar. Ok, rápido, tan tan, un mes, dos meses, tres, ya. Nos casamos, les va mal, no se conocían. Son diferentes. Entonces, más allá de queremos tener hijos, pues no tenía mucho en común. Entonces, no nos dejemos llevar por estas presiones sociales. Empecemos a generar una transformación cultural de respeto y tolerancia hacia el otro. Y si definitivamente yo me sigo sintiendo mal con mi vida, tengo la sensación de que lamentablemente no estoy feliz, no me he realizado, no he alcanzado las cosas que yo quisiera haber alcanzado, no solamente en el aspecto laboral y profesional, sino en el aspecto de la vida personal, pues para eso estamos los profesionales de la salud mental, para acompañarte en este proceso y para que tú descubres realmente lo que tú quieres, no lo que la presión social y la cultura te impone, que es lo que tú deseas en tu vida y qué puedes hacer para alcanzar eso que tú quieres en tu vida, ¿sí? Así que súper importante esto. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta o comentario o sigo dando algunas recomendaciones. Bien, gracias, doctora. Muchas gracias por su... Mire, nosotros tenemos una gran presión en estos días, sobre todo yo no sé si tú estás desconectada vía internet con el programa, pero aquí estuvo mercado anunciando la huelga. Esa es una gran presión para esta ciudad. Político social. Bueno, muchas gracias como siempre, Andrea Manjarré, por el tema que nos trajo en el día de hoy a propósito de cómo manejar la presión. ¡Gracias! ¡Gracias!